Nos encontramos en la avenida Quinta Las Águilas, en donde podemos constatar el difícil acceso que tienen algunas unidades de motor para poder ingresar a este centro comercial que se encuentra en este punto. Y sobre todo también podemos constatar el abandono de esta obra de pavimentación que tiene más de un mes de haber sido levantado e iniciado el proceso de la pavimentación de este punto. Sin embargo no se ve maquinaria alrededor que indique que la obra continúa. Transmitió para Primera Línea Ernesto Rojas